Sí, me parece que es parte de su laburo también, viste, de lo que ustedes se están preparando para laburar, o sea, estar adelante de un micrófono, de una cámara, y ya le digo, para mí que soy el que da clase, la verdad, ya de por sí, dar clase a través de una pantalla es muy frío, y si encima lo que veo son fotos o nombres, viste, lo veo a Diego Jaime nada más, te conozco a vos Diego nada más, y a Joaquín que tiene la foto, y a Melanie, y Franco que está jugando al rugby, los demás se hace muy difícil, viste, estoy hablando a ventanitas con nombre, entonces, ustedes que están estudiando esto, tienen que animarse a prender la cámara, a mirar a la cara, a hablar, a equivocarse, no pasa nada, si están para aprender, o sea, todos estamos para aprender, inclusive yo, que sigo aprendiendo todos los días, entonces hay que animarse, así que ya saben, la condición para el examen tiene que ver con, para iniciar el examen, cámara prendida, a partir de ahí eso los habilita a hacer el examen, aquel que tiene algún inconveniente porque puede pasar, me avisa, ahora, si son 25 los que tienen un inconveniente, el mismo inconveniente, digo, me parece un poco inusual, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, bueno, sí, la cámara, el teléfono, se rompió, no la tengo, bárbaro, lo entiendo, me lo avisan previamente al examen, caso contrario, el examen no vale, no es válido. Bueno, yo les había mandado el fin de semana, se lo mandé con anterioridad para que lo puedan ver, si era necesario, varias veces, el fragmento del partido de City con Liverpool, que ahora les voy a volver a pasar. Previo a pasárselo en vivo, lo que voy a hacer es mostrarle las preguntas que ustedes tienen que analizar en ese fragmento del partido. Entonces, primero les muestro las preguntas y después les vuelvo a pasar el video. Si ustedes están trabajando en la computadora y tienen el video en el celular, está bueno que cuando terminen de verlo en vivo, lo vuelvan a poner y lo vuelvan a ver, junto con las preguntas que yo les paso. En este mismo momento, ustedes lo que tienen que estar haciendo es contestando en un Word, en una hoja, en lo que tengan a mano, para después, una vez que termina la clase, inmediatamente mandármelo al mail. No a las 8 de la noche, ni a las 5 de la tarde, ni mañana. Es inmediato. Termina la clase, automáticamente tengo que recibir, de hecho voy a terminar 10-15 minutos antes, para que esos 10-15 minutos antes ustedes terminen de anotar lo que tengan que anotar y me manden el laburo por mail. ¿Estamos de acuerdo? Equivóquense en este ejercicio, equivóquense. Igual, profesor, yo le quería decir que estoy con el celu, no sé si me va a costar un poco más, si puedo escribirlo en un papel y si quiere le mando una foto rápida y después se lo mando por Word, como te quiera. Mirá, lo vamos a terminar antes como para que, a ver, no hay que escribir demasiado, esto es mucho más fácil de lo que ustedes creen, ¿viste? Entonces, si lo escribís en un papel y en los últimos 15 minutos lo pasás a un Word, tranquilamente te alcanza el tiempo. Así que no va a ser ningún problema, Dami. ¿Vos en el Word lo usás desde el teléfono también? ¿O la compu? ¿Está a mí? ¿Me fui yo? No, estoy acá. Diego, te mueves. Es una señal de que sigo con señal. Bien. Listo. Vamos. Les comparto esto. ¿Se lee bien? Bueno, es un punto solo, vamos a hacer esta parte práctica, observar el fragmento del partido y analizar los siguientes puntos. Punto A. ¿Qué sistema táctico identifica que utilizan los equipos y qué disposición esquemática despliegan en ataque dentro de los tres bloques? Primera pregunta, ¿qué sistema táctico identificamos que los equipos inician dentro del juego? ¿Con qué sistema táctico empieza el City y con qué sistema táctico empieza el Liverpool? Después ustedes saben que la pelota se mueve, los jugadores se mueven y ese sistema táctico inicial empieza a cambiar de forma. Que a veces se repite y otras veces no. Depende si es una fase defensiva o una fase ofensiva. Y después lo que tengo que marcar en ese primer punto es qué disposición esquemática despliegan ambos equipos en ataque solamente. En defensa no. En ataque. Y lo tienen que dividir en el bloque bajo, en el bloque medio y en el bloque alto. ¿Qué identifican ustedes que por ejemplo el Liverpool en el bloque bajo cuando sale jugando si tiene dos centrales, si tiene un central, si tiene tres, si tiene cuatro en la mitad de la cancha, si tiene cinco, si tiene dos, si tiene tres en una línea más adelante? Tienen que poner eso. ¿Qué disposición esquemática? Vemos que los equipos, tanto el Liverpool como el City, despliegan en ataque. ¿Esto está claro en el punto A? Sigo. ¿Qué tipo de ataque realiza el Manchester City? Si no me acuerdo, puedo ir a las unidades donde hay tipo de ataque. Tipo de ataque. Posicional o combinativo, mixto o directo. Simple. Ese es el tipo de ataque que ustedes tienen que ver. ¿Cuál es el que lleva adelante el City? ¿Cómo realiza su transición ataque-defensa? ¿Qué es lo que hace el City cuando apenas pierde la pelota? ¿Y qué tipo de altura tiene el bloque defensivo? ¿Dónde defiende la línea defensiva? Si defiende en la mitad de la cancha, si defiende intermedio o si defiende en el bloque bajo. ¿Sí? Y después, el último punto dice, ¿Qué principios específicos de orden defensivo identificamos en el Liverpool en su fase defensiva? ¿Sí? ¿Qué principios específicos de orden defensiva identificamos en el Liverpool en su fase defensiva? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los principios? Acuérdense, es específicos. No los generales que eran cuatro y que todos los equipos lo tienen. Vamos a la especificidad de lo que vemos en el Liverpool. ¿Qué es lo que hace el Liverpool cuando defiende? Presiona de manera ascendente, cierra espacios, achica las líneas hacia adelante, hacia atrás, sostiene, tira la ley del Orsay, persigue marcas por toda la cancha, bueno, identifiquen. Trabaja en zona, ¿sí? Intenta generar superioridad numérica en las zonas donde el rival tiene la pelota para recuperarla. Bueno, a ver qué identifican ustedes, que esos son los principios que buscamos. ¿Qué disposición esquemática utiliza en su fase defensiva dentro de los tres bloques? Bloque alto, como se para el Liverpool, bloque intermedio, bloque bajo. Preguntas antes del video. Muy bien. Lo estoy copiando, así que no me lo saques. No lo saco. No lo saco. Pará, ¿querés que te lo mando por mail? ¿Quién lo está copiando? Dami, ¿lo estás copiando vos? Yo, profe, yo lo estoy copiando, sí, sí. Mirá, te saco una foto y te lo mando. ¿Querés? Dale, profe, perfecto, sí, sí. Listo, mirá, capturo pantalla, dejo de compartir, te lo mando al mail. Sí, profe, como quieras ver. Mirá, eh, dos segundos. Ahí te lo mando. Y ya en breve empiezo a compartir el video, así lo pueden ver de vuelta, en vivo. lean bien las las preguntas, no se confundan, contesten lo que pregunto, si es importante eso, no poner cosas de más. Mirá, ABJ, Dami, 545, ¿es este Dami? Sí. Sí, señor. Bueno, ahí te va la foto. vamos a ver. Aplausos. Listo. Le confirmo cuando me llegue. Dale. Bien, vamos al video. ¿Cómo tenemos que nombrar el archivo? Que me mandan ejercitación. Ejercitación. Pongan ejercicio o ejercitación y yo ya me voy a dar cuenta que es el ejercicio previo al examen. Listo, le damos play. Todo el mundo está viendo. Listo. No le den importancia a lo que dice acá, ataque posicional, porque en realidad eso es el corte que yo hago del programa de edición. Sí, pero no le den importancia a eso. Hay un equipo que tiene la pelota en este caso, que es el City, en el bloque bajo. Y hay un equipo que no la tiene, que es el Liverpool, que está presionando en el bloque alto. Ahora el City tiene la pelota en el bloque medio alto. Y el Liverpool defiende en el bloque bajo. Identifiquen cuántos futbolistas ven. Había una pregunta que hablaba de la disposición esquemática del Liverpool en los tres bloques. Hay mucha presión, ¿no? Hay mucha presión, son equipos que, ambos equipos presionan mucho. Muchos reflíes también. Y lo que pasa es que la presión te lleva a que cuando el rival rompe línea, tengas que replegar. Sí. Pero hay algo que se repite en los dos equipos, que es la 4-3-3, ¿no? El esquema táctico. No te puedo contestar eso. Es la del Chavo del 8. Al profesor Girafal. ¿Cuál es la capital de Francia? París. Ah, pensé que me iba a decir ahí, ¿sí o no? Otra vez el City con la pelota en el bloque bajo. Fíjense cuántos jugadores ponen la línea en el bloque bajo. Cuánto en la línea de intermedia. Ahí está muy claro. Está bien que yo no preguntaba el bloque ofensivo en el bloque bajo, en la fase ofensiva, ¿sí? Por más que tengan la pelota en el bloque bajo, como tengo la pelota, está dentro de la fase ofensiva. Ahora el City la pelota la tiene en el bloque medio. Y la va llevando al bloque alto. Qué tipo de ataque también está bastante marcado. Bastante fácil de visualizar el tipo de ataque que elige el City, que es distinto al que elige el Liverpool. Y en esta situación de juego está claro, la que acaba de pasar de Salah, qué tipo de ataque elige el Liverpool. Estos dos equipos son muy iguales, ¿no? Son parecidos. En algunos conceptos y en algunos aspectos funcionales. Son parecidos. Por eso elegí dos equipos que son similares, para que ustedes encuentren las diferencias que existen, obviamente. Con respecto a uno y a otro. Otra vez el City, en su fase ofensiva, bloque bajo. Fíjense, otra vez bien marcado, cuántos jugadores hay por línea. Fíjense, otra vez bien marcado, cuántos jugadores hay por línea. Liga, Liverpool, a defenderse en el bloque medio-bajo. Cuántos jugadores identificamos que hay en el Liverpool, en su línea defensiva, media y de ataque. También está bastante claro acá. Gracias. 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 Hola a la brofe, como que Club sustituyó a Mourinho y el Clásico de Guardiola a Club, ahora. desde otro lugar también pero bueno son dos equipos que dominan el fútbol inglés más allá de la temporada que tuvo el Liverpool este año fíjense que ahora el tipo de ataque de Liverpool es distinto al ejemplo que yo les marqué más allá de esta decisión de Van Dijk siempre cuando ustedes analicen un partido tiene mucho que ver también qué tiempo estamos analizando si era el PRI por ejemplo antes era el primero ahora es el segundo ya el partido acá iba 1 a 0 ganando el City van 65 minutos ok a la pregunta ya hay una dominación del Liverpool que está necesitado de ir a buscar el resultado y eso obliga a lo mejor al City a tener que replegar en un bloque más bajo y ceder un poco el protagonismo que tenía en el primer tiempo entonces eso también es analizable digo a futuro cuando ustedes analicen el juego y después lo bajen a una nota el comportamiento de los equipos muchas veces cambia de acuerdo a todas las incidencias que suceden dentro del juego bien muchachos y muchachas a laburar si lo tienen a mano para seguir viéndolo el video véanlo está bueno verlo de vuelta si quieren que lo pase de vuelta en el próximo Zoom lo hago no tengo ningún problema ahora no les digo porque eran 3 minutos se va a cortar pero si alguno lo quiere ver de vuelta lo paso de vuelta son 8 minutos es cortito y ustedes laburen ¿a qué hora se le entregamos? y mirá ahora se va a cortar este Zoom en 4 minutos nos conectamos de vuelta y tienen 20 minutos más y a partir del minuto 20 de la conexión se terminó el ejercicio y me lo tienen que ir entregando les doy un margen ahí para el que lo tiene que pasar sonate la nariz tranquilo Juanse no pasa nada ¿qué hora fue por Word te lo estoy tomando? sí 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 Word PowerPoint lo que es lo que quiero mientras completó los presentes si tienen alguna pregunta es el momento porque en el examen después lo contestó profe sí ¿me podés mandar las preguntas por mail? estoy desde el celular ahí va profe sí ¿me la puede enviar a mí también? a las preguntas decime quién habla que estoy y bajé la pantalla Diego Jaime bien mandala al grupo de WhatsApp el último profe si lo tienen todos ahí las mando va con el nombre de Miranda profe yo tengo una consulta sí en el punto 2 ¿se puede especificar que en el primer tiempo se vio algo y en el segundo tiempo cambia un poco o varía un poco debido a esto que explicabas vos que el Liverpool estaba un poco más lanzado para buscar el empate obvio sí lo podés aclarar como algo que obviamente que tiene que ver con esto después hay una disposición que es la que más se repite que es la que vos tendrías que nombrar pero está bien si lo aclarás profe tengo una pregunta sí me estaba fijando recién en la unidad porque tenía una duda porque para mí el City juega de una manera de 2 1 4 3 y está puesta de otra forma en la unidad está puesta una forma de 1 2 4 1 por más que sea el 5 por más que esté para atrás 3 ¿cómo sería cómo se pondría exactamente bien? no porque una cosa es el 2 1 que es el volante central y otra cosa es el 2 4 1 que es el enganche son dos disposiciones esquemáticas distintas ponela que vos observás ok